Estamos viendo a Celso. Contanos, Celso, qué fue lo que sucedió con este remesero que llevaba a la recaudación de varias estaciones de servicio. Hola, Martín. Buenas tardes para todos. Claudia, ¿qué tal? Bueno, efectivamente, esto fue al promediar las cinco y media de la tarde aquí en plena Avenida Roosevelt de Punta del Este cuando un remesero que traía la recaudación de seis estaciones de servicio pretendía, bueno, depositar el dinero. Lo traía en un bolso y venía acompañado de su chofer. Allí lo estaba guardando otra persona, vestida de policía. Esto le llamó la atención, inclusive, al cuidacoche que estaba en el lugar que pensó que podía ser una guardia especial para el banco. Pero todo no resultó así. Era un atraco. Veamos el siguiente tape que demuestra un poco la situación vivida hace pocos minutos aquí en Punta del Este. El hecho ocurrió próximo a las 17.30 en la sucursal del Banco Santander ubicado en Avenida Roosevelt de Punta del Este. Aquí, como todos los días, el remesero llegaba en un auto particular junto a su chofer y la recaudación de seis estaciones de servicio. Esta vez, apenas descendió del vehículo, fue interceptado por un hombre que vestía uniforme policial y que le exigió el bolso con el dinero. Al no entregárselo, el delincuente le efectuó dos disparos en una de sus piernas con una pistola 9 milímetros y luego abordó una moto que llegó con otro delincuente para finalmente darse los dos a la fuga. La policía montó inmediatamente un gran operativo policial, pero hasta el momento no se ha podido dar con los delincuentes. El guardia que resultó herido fue trasladado a un sanatorio privado, donde viene siendo intervenido quirúrgicamente. Según los primeros datos, estaría fuera de peligro. El guardia que resultó el primeros datos, estaría fuera de peligro.